La nueva normalidad ha iniciado en México este lunes, sin embargo, la sociedad mantiene la misma irresponsabilidad con la que se ha manejado en la contingencia sanitaria por coronavirus, donde pocos se han respetado las medidas preventivas y la sana distancia. Este lunes, infinidad de mexicanos regresaron a las calles y lo hicieron sin tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud del país, algo que seguramente tendrá consecuencias en los próximos días. Aunque se pidió que solo regresaran a actividades negocios que fueran esenciales, este inicio de semana vimos la apertura de tiendas que no tienen argumentos para abrir sus puertas, algo que también podría generar un caldo de cultivo de coronavirus. Los cubrebocas, el gel antibacterial y la sana distancia también han quedado de lado. Por supuesto, las indicaciones de las autoridades locales sobre no permanecer en sitios públicos no son acatadas por los ciudadanos. Pocos logran dimensionar la gravedad de esta irresponsabilidad social, pues el país está en números rojos de contagios y defunciones a causa del COVID-19, algo que seguramente no cambiará gracias al nulo respeto de las medidas sanitarias por parte de la sociedad. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.